Juan Villalba, te saluda, Ezequiel Narese, capitán del Agropecuario Argentino, ¿cómo anda? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto por estar en contacto con ustedes. Me imagino que el teléfono ha sonado desde que lo pasaron al Magro, que sabían que jugaban contra San Martín, desde los amigos, familiares y también de la prensa, Ezequiel. Sí, sí, tal cual, así como decís vos, después del partido, tanto amigos, familiares, y bueno, entre ayer y hoy también, varios periodistas de ahí de Tucumán estuvieron llamándome, así que bueno, a disposición y también sabiendo que es un partido muy importante para toda la gente de Tucumán y bueno, también para nosotros acá. Claro, para ustedes ahí que con pocos años, con el trabajo que vienen haciendo, van a intentar seguir escalando en este reducido. Sí, sí, tal cual, creo que a un principio de torneo, cuando hablé, la idea siempre era ser protagonista y pelear un ascenso, aunque el equipo era nuevo en la categoría, pero como vieron el otro día, el equipo que tenemos, hay muchos jugadores de jerarquía, tenemos un plantel muy importante, y sabemos que adentro de la cancha somos 11 contra 11 y teniendo un buen equipo como el que tenemos, podemos dar pelea y ahora estar en la semifinal, entre los cuatro mejores ahora del Nacional B, es algo muy importante para el club y para todos nosotros. Y como primero vamos a hablar de agropecuario, te voy a preguntar después por San Martín, ¿qué tienen que hacer o en qué se basan ustedes para poder avanzar y para poder clasificar? Sí, mira, hace tres partidos que tenemos técnicos, no identificamos rápido con la idea de juego técnico, más allá del rival y de la cancha en la que juguemos, no cambiamos la forma de jugar, siempre siendo ofensivo, teniendo la pelota, el control del juego, siempre jugando en campo rival, y ser vertical, a la hora de atacar, ser vertical, y esa es la idea nuestra, tanto local como distante. Fuimos a jugar contra Instituto, que también es una cancha difícil, y sin embargo pudimos implementar nuestro juego, que lo tuvimos en su cancha, de manera que lo hicimos con Almagro, y ahora lo seguimos haciendo, porque nos viene dando el resultado. Claro, y de San Martín, ¿qué has visto? Han jugado ustedes contra San Martín, cuando estaba Bianco todavía, aquí en la Ciudadela, pero ¿qué precauciones tienen que tomar? Si es que tienen que tomar algo, ¿qué has visto que se fortalece San Martín en este caso? Sí, Martín, sé que tiene buenos jugadores, en mitad de cancha, tienen un delantero que es peligroso, como es Lieler, que tiene jerarquía, justo afuera, bueno, lo conozco como Aguantalo, que es muy rápido, que en cualquier momento se puede romper líneas, y bueno, después en el Médico intenta jugar, intenta entrenar si la pelota, creo que ofensivamente es muy peligroso, que va a ser una linda disputa en mitad de cancha, para ver quién se hace con el juego, creo que los dos equipos intentamos jugar, así que creo que va a ser un partido muy lindo y muy abierto. En este caso, los dos intentan jugar muy abierto, ¿sabes todo lo que se habló en su momento de Diego Ceballos, el árbitro que justamente vuelve, les toca dirigir otra vez, y será el partido este que juega en el domingo, ¿te preocupa algo que dirija Ceballos o no? No, 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 la verdad no me preocupa, acá tampoco nos preocupamos por el árbitro, pues lo conocemos, yo lo conozco, ya me dirigió varias veces, y puede tener sus errores, ¿no?, como todos los árbitros, hubo árbitros que con sus errores nos favorecieron a nosotros, y también a algunos que nos perjudicaron, pero creo que en semifinal televisado, ningún árbitro se va a querer tener una mala imagen en esta instancia, en el semifinales que lo está viendo en todo el país, así que por eso no nos preocupa mucho. Sí, está bien, yo inmediatamente te diría, Pollo, que este Ceballos fue que era una final de Copa Argentina contra Central, ¿te acordás de ese penal afuera de Tevez? Sí, 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 bueno, bueno, quedó marcado después de esa final. Sí, 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 tal cual, quedó marcado, y por eso creo que más cuidado tiene que tener esa clase de partido. Claro, Ezequiel, vas de cuatro para el domingo, que estabas jugando de volante, aquí viniste a jugar de volante, sos polifuncional en el equipo. Sí, sí, cuando estaba con Cé Bianco, jugaba siempre en el medio campo, de volante por derecha o de volante central, y ahora con el nuevo técnico estoy jugando de lateral, todavía no paro el equipo para el fin de semana, porque recién nos estamos recuperando, pero vengo jugando de lateral con el nuevo técnico. Bien, si hay un gol, ¿lo gritás, Pollo, o no? Sí, no sé, no, no, creo que no, no, creo que no lo gritaría porque, como siempre digo, por respeto al club y también siempre agradecido porque me formé ahí. Creo que no me inicié profesionalmente ahí, pero sí me formé ahí como jugador de fútbol, pasé todo al interior y todo, bueno, hasta que estuve en el cartel de primera, y ahí ya me tuve que ir para poder jugar. ¿Tu hermano algo te dijeron de todo? ¿Están vinculados con San Martín? Sí, 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 no, mi hermano siempre estamos hablando y él me dice la expectativa que tiene la gente por ascender y que están todos muy entusiasmados. Bueno, ya un poco ya conozco lo que es también el ambiente, lo que es San Martín y lo que es la provincia. Bueno, para aquellos que nosotros vamos a ir a conocer Casares, te digo, no conocíamos, hemos leído mucho, 22.000 habitantes, ¿es muy tranquilo Casares? Sí, 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 es muy tranquilo. Es una ciudad chica en el cual tiene todo, pero es todo chico, así que es muy tranquilo. La gente de acá, todos los que van a la cancha, son familias que van, se sientan a ver el partido, re tranquilo, así que seguramente el domingo va a ir mucha gente, pero con tranquilidad, no va a haber ningún problema. Claro, ¿los cruzas después de eso, los cruzas después en la calle, caminando tranquilamente? Sí, 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 son la misma gente que salí de la cancha y cuando voy a buscar el vehículo para volverme a la casa, los cruzo ahí en la puerta, los cruzo cuando llego a casa, en el súper, y yo es la misma gente que va siempre, así que es tranquilo, muy lindo. ¿Qué recomendás para comer en Casares? ¿Qué hay algo rico? ¿Parrilla? ¿Qué hay algo rico? Mira, hay una sola parrilla en el centro y después hay una en la ruta, que mayormente la gente que viene para acá come el 9 de julio, que hay un restaurante que se llama Los Pinos, que es muy lindo, que hay este enedor libre que está a 50 kilómetros de acá, que la gente se para mucho. Sí, acá hay una parrilla a la entrada y una acá céntrica. ¿Ustedes concentran ahí? ¿Cómo es el manejo para un partido de ustedes? Sí, acá hay un solo hotel en Casares, que es el que concentramos nosotros. Todos los equipos que vienen de afuera concentran el 9 de julio, que es el pueblo, digamos, una ciudad más grande que Casares, que está a 50 kilómetros. Y acá nosotros concentramos ya el sábado y ya cenamos juntos y bueno, y dormimos bien. Estamos en el hotel, que está a una cuadra, dos cuadras, de donde vivimos casi todos. Así que estamos todos cerca y cuando vamos, estamos en nuestra casa porque está todo cerca. Claro, está todo cerca. Bueno, Ezequiel, gracias por el contacto con LB12. El abrazo grande y seguramente estaremos ya viéndonos el próximo domingo ahí en Casares. Un abrazo muy grande. Bueno, un abrazo, saludos, que terminen el día. Ezequiel, el pollo naresse, jugador de capitán del agropecuario argentino, referente hoy en el equipo que será rival de San Martín el próximo domingo, 21 horas, una ciudad chica, la de Casares, pero que en inversión uno empieza a ver nombres, Martín, del equipo que dirige hoy Gamboa, desde el técnico ya partimos, Asman, Parra, Barinaga, Alderete, Narese, Pros, hombres caros también, más allá de buenos jugadores y con mucha trayectoria. Sí, en especial Fabián Asman, Parra, sí, son jugadores caros de trayectoria y es un plantel bastante difícil. Me parece que va a ser más difícil de lo que parece teniendo en cuenta el último resultado en Ciudadela, pero bueno, esperemos un buen resultado. 3-8-1-6-3-7.